Shapro Studios presenta Un asesino un poco amigable parte 2 Mateo, ¿sabes que hace muchos años mataron a tres jóvenes en este cine? ¿Qué? So Bueno, ¿por qué vamos a volver a la playa? Sí Tengo muchas ganas de ver la película, me dijeron mis amigos que está muy buena ¿Qué hace allá adentro la gente del FBI? Sí señor, sí está muy buena la película, gracias Y sí, está buena la película, ¿no? Ay, mira, la policía ya lo está rastreando Oye Max, mira ese señor y viene disfrazado del asesino Sí, es que ahorita viene a ver la película del asesino Entonces viene disfrazado Oh, sí, mira, ahí lo mataron ¡Ah! 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 ¡Corre Max! ¿Qué? Espérate Se está tomando demasiado en serio el papel del asesino Creo que no es un simple imitador ¡Espera! ¡Mateo, corre! ¡Mateo! Encontré una... Encontré una... Una pistola en la basura Y por qué la agarras, Mateo ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Me exploté con mi propia bomba! ¡Toma! Oye, yo también quiero una pistola ¡Mateo, cuidado! ¡Ven con acá! Listo Ahora lo vamos a llevar a la cárcel Eh, Mateo, ¿por qué? ¿Cómo sabes usar también el arma? ¡Ah! ¡Es que! ¡Me has peñado! ¡Y tú, muérete! ¿Y lo sigues balaseando? Sí, para que se muera Es que soy un policía ¡Tú nunca me dijiste que eras policía! Y encima no te vamos a llevar al doctor Bueno, pues ya Déjalo allá adentro Y... Eh... ¿Llamamos a un policía de verdad o qué? ¡No te vas a dar un balde! ¿Y ahora que llamamos a un policía de verdad? ¡No! ¡Yo soy un policía! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡No te vas a dar un balde! Bueno, si quieres Tu bote y yo Mientras cubrir Voy a checar Ok Bueno, creo que me iré a mi casa ¿Qué? ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué? Escucho un ruido muy fuerte ¿Qué? ¡No está en su celda! ¡Oh, rayos! Te dije que tú no eras un policía de verdad Y no estabas listo para esto ¡Míralo! ¡Está en el techo! ¿Cómo que está en el techo? ¡Rápido! ¡Hola, niño! ¡Vente! ¿De qué hablas? Acá no hay nada ¡Ven para acá! ¡Ay, ya lo vi! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Persíguelo! ¡Vamos a por él! No sé de dónde saqué esta arma Pero bueno Yo tampoco Estoy diciendo Tengo el derecho de usar un arma Porque un policía está conmigo Bueno, según tú, Max, eres un policía ¿Cómo están, chicos? Ahora que lo pienso Creo que me voy a llevar unas doritos ¡Hola, señor! ¿Me puedo llevar estas doritos? Estamos persiguiendo a un asesino muy peligroso Tenga mucho cuidado Ok Bueno, ya me voy a ir a mi casa Adiós Está bien Pero no te lo veo ¡Me parece muy reconocido! Max, no balaseas a personas Así de la nada Es que no te recordaba a alguien Parecía el asesino ¡Es el asesino! ¡Corre! ¡Dejen de balasearme! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma! Ahí están muy ricas mis doritos ¿Estás? Sí ¿A quién le disparas? Ya no hay nadie Espera, ya no hay nadie ¿A dónde fue? ¡Ven! ¡Rúbate a mi coche policial! Espera, déjame Déjame ya ponerme En la ropa policial Mateo, no me acordaba Que tú fueras policía ¿Por qué nunca me lo contaste? ¡Qué bueno que no me vieron! ¡Ah, qué! Es un secreto, ¿sabes? ¡Ah, un secreto! Como durante el día Soy Mateo Pero mi secreto Es que ¡Miraculous! Soy ¡Ah! ¿Tus últimas palabras, asesino? Ok, ok Deja de meterme en la tumba ¿Ok? Sí, tú Tú métete solito ¡Ay, qué buen servicio! Él se va a meter a la tumba Solito Espera, esto no es una tumba Esta es la casa de un señor Esa es la decoración de Halloween ¡No, Max! ¡Max, quita tu coche! Estás haciendo tráfico No quiero Porque soy de la policía Ahí está ¡Max! ¡Rato! Lo perdí ¿Y yo te perdí a ti? Oye, Max Voy a ir a la peluquería Mi pelo ya está bastante largo Y aparte Voy a ver si en el camino veo algo De todas formas Traigo un arma Que tú me diste Te voy a esperar a ver afuera ¿Ok? Por si hay algo Está bien Ay, no me han dejado acabar Muestras doritos Desde que se las compré Hola, señor Hola Si quiero que le corte el cabello Pónganse aquí Hmm Hmm Pónganse ya Espere, señor Espere, déjeme pensar Pónganse ahí Para que le corte bien su cabello No, no, no Perdón, perdón Tengo una tos Hmm Hmm Pónganse ya Para que con esto Le corte bien su cabello No, no, no Perdón Oye, eres tú Eres el del anuncio El anuncio, no Es que ve Ahorita hay muchos niños Que están haciendo Por el interés Que me puso muy de moda Esa película Pero yo no soy Pero esa película Ah Max 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 Si es él Si es él Hay que llevarla a prisión otra vez Hay que llevarla al hospital Porca al hospital ¡Oficial Max se encuentra bien! ¡Se está robando su caro! ¡No importa! ¿Cómo que no importa? Tranquilo oficial Yo lo llevo Queda muy poco tiempo Es para el otro lado Me queda muy poco tiempo No exagere ¿Qué tan grave es su lastimada? Yo no vi que le haya hecho nada Bueno, porque Sí, es que rompí la pierna Solo acuestes en la cama Entiendo de lo que se siente Que se rompa la pierna Eh... Hola doctor Hola Espera doctor A ver quién A ver Aquí está No, 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 no ¡A ver! ¿Usted Sabe lo que pasó, verdad? Hace tiempo Que El asesino Se hizo pasar por el doctor del hospital Luego los llevó al cine Y los mató a todos A ver Baje la arma Un momento, ¿ok? Ok Gracias Ya vamos avanzando Muy bien Ahora él tiene una arma Espera, espera ¿Ese es el asesino? No sé, pero Pero está dañado ¿Y por qué está disparando? Eh, porque Porque dice que son policía Pero nunca me lo dijo A ver Lo voy a curar A ver Es que Es que A ver, te voy a tocar la pierna ¿Qué? Dicen donde te duele Acá, acá Oigan Oigan Me duele ahí Pero Pero El asesino Me 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 dio en la cabeza Y por eso Estoy un poco loco Un poco loco Ay, ya Por día de muertos ¿Verdad? Sí, sí, sí Día de muertos Bueno Bueno, para que vean Que yo no estoy loco Yo voy a bajar el arma Si quiere Si quiere Se hace la regalo ¿Eh? Ah, bueno No la quiere Eh, me quedo acá O tengo que salir Eh, te tienes que salir mejor ¿Ok? Eh, sospechoso Muy sospechoso Perdón Perdón Es que el asesino Nos ha perseguido Mucho Y ahorita pues Estoy con un poquito Del tema De que siento Que no puedes confiar En nadie En este momento Eh, y ustedes No confías de mí No, no confías de mí Señor, lo siento Pero es que el asesino Es igual usted Está, está, está bien Eh, policía Voy a tener que dejarlo solo Con el doctor Para que no siga llorando Pero cualquier cosa Ya sabe ¿Ok? A ver, voy a agarrar Aquí mis cosas Bueno Ok A ver Voy a agarrar Mi aguja Con veneno A ver A ver La agarro Por aquí Y está Hola, policía Le voy a poner Soy FBI No policía Bueno, FBI Le voy a poner Algo para que Y me llamo Mate Bueno, toma A ver Te va a doer Un poquito ¿Ok? Ok A ver Te lo voy a poner En la cabeza Mi amigo Mi amigo Me recomendó Un youtuber Llamado Shapro Gamer Shabby Por favor Ayúdame Cállate Eh ¿Todo está bien? Shabby Ayúdame Oye ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el oficial Mateo Está tirado? No sé Sabía que no podía Confiar en ese Doctor Se veía muy Sospechoso Pero bueno ¿Cómo necesitas Que te ayude? Mateo ¿Cómo necesitas Que te ayude? Ah Me lleva Vámonos Vámonos Me muere Muchita firma No dirás nada Tú Ay ¿Dónde te salí De aquí? ¡Muere! No te seguirás Me escapé una vez Y lo volveré A hacer No te volverás A escapar No dejaré Que sigas Suelto Por las calles Asesinando Personas Oficial Mateo ¿Se encuentra bien? Sí Ok Ahora tenemos Que perseguir A ese asesino No hay que dejar Que escape otra vez No duele mucho la piel Max Ya llegamos A la casa Entra Y acuéstate En una cama Ok Tienes que descansar ¿Quién es Shabby? Oye Alec Ah sí ¿Qué pasa Mateo? ¿Puedes dar permisos Para tu casa? Eh Sí Listo Ahora puedes hacer Lo que quieras Yo también creo Que voy a dormir Un rato Este día Fue demasiado loco Nunca creí Estar tan cerca De un asesino serial Me voy a cambiar La ropa ¿Ok? Aunque ahora Que lo pienso Es asesino Es un poco raro Ay 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 Justo cuando me acuesto Tienen que llamar Al timbre Bueno Vamos a ver Quien es Alex ¿Puedes abrir La puerta? Sí Tú quédate Descansando Estás muy débil ¿Quién es? No hay nadie Tu peor Pestadilla ¡Ah! Max ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? Mateo Si tú disparas Nosotros disparamos Ale Si me disparas Le disparo Ale Pero yo te puedo Disparar a ti Sí Yo moriré Pero por lo menos Morirá Alguien de ustedes dos Sí Pero El otro Vivirá Para contarlo Exacto Suelten sus armas O le vuelo la cabeza Oye Espera Espera ¿Te cuento algo? Oye Me dijeron que a ti te gusta Roblox Mira Max Escapa Mira Te gusta Roblox ¿Verdad? Oye Y para que disfrutes Tu Roblox ¿Te quieres En la película Basada En lo que hiciste Hace tiempo Este de Hay una escena De que Estabas jugando Roblox Ah Es cierto Roblox Sí Sí Roblox Es el juego Que jugaste La otra vez A ver Qué bueno Que te guste Y ¿Quieres jugar Arsenal En la vida real? ¿Qué? Ok Tengo que acabar Con tu legado Asesino Ok Vamos a jugar A eso Entonces ¿No? Pues eso Creo Solo te quiero Hacer una pregunta ¿Por qué haces Te quiero Hacer una pregunta ¿Por qué haces Todo esto? La verdad Lo hago Porque Yo desde chico Veía a Jason Y para mí Era el mejor Villano De todos Y Como Esperaba Mucho tiempo Mejor ya muero Mejor ya muero Si no Las personas Que estén Viendo esta película Van a pensar Que ver Velículas De asesinos Es algo malo Muere Max Mateo 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 No le creas No he caído En las escaleras Toma No yo soy Yo soy Chico Ah 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 Tengo que ir con Mateo Ah Este asesino Es muy peligroso Toma 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 Y ahora Todos Estamos gateando Todos Estamos Así De las manos Max Acaba con él Mateo Tú puedes Voy A la silla De rueda Te voy a apoyar Con mis últimas fuerzas Adiós Adiós Es hora de acabar con él De una buena vez No Mateo Mateo ¿Por qué tenías que despedir así? No Ahora sí No Amigo Dos contra uno Eso no vale Ni sé quién sea ella Pero Creo que nos está ayudando Recuerdenme Recuerdenme ¿Cómo? Sí Acabamos con él Por fin Después de tantos años Ya no será peligroso Mateo Mateo Tiene bombas No te acerques Mateo Hay que ir al hospital Vamos Lo bueno es que Nos queda cerca Chavi Vamos a intentar Ir al doctor ¿Para qué? Para agarrar Una silla de ruedas Sí Más rápido Mateo Pásame una silla de ruedas O si no Cuando regresemos Ya no va a estar Aquí Aquí En la silla de ruedas Tenemos que ir Lo más rápido posible Ok Ya estoy llegando Lo más rápido posible Me han dicho Que hay unos lastimados Por aquí ¿Qué pasó? Doctor Estamos buscando El cuerpo De 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 un asesino Que acabamos De matar Pero no lo encontramos Ah Es el cuerpo Ahorita que venía Por aquí Me lo acabo De llevar Doctor Necesitamos Ver si sigue vivo O no Ok Síganme Vengan por aquí Lo llevo a mi casa Por acá Oye Oye Mateo El doctor Ya se está tardando Un buen de tiempo Creo que tenemos Que ir a verlo Dale Tengo un Lugar ¿Qué es todo esto? ¿Una computadora? Creo que el doctor Decía la verdad Él ya Él ya lo capturó Ale Mira ¿Qué sucede? Nosotros no hemos descubrido Ve Una guarida Secreta Tal vez Sacaste el doctor Aguento un poco Un poco Oye Tú todavía No te recuperas Yo ya me siento mejor Yo no Yo ya un poco Ah bueno Este es un laberinto Pero bueno Lo que quería hacer Necesito checar Que Él ya Este muerto Y que no pueda Volver Si vuelven Tal vez sería un problema Muy grande Por lo que veo Pues creo Que ya Está muerto ¿Qué pasó? Mira ¡Eh! No me cierres Acá con él Creo que Ya está Muerto Pero Qué raro Que el doctor Lo haya traído A su casa Bueno Pues creo Que Ese trabajo ¿Qué tendrá En la puerta De arriba? Eh No sé Pero esa casa Es muy extraña Espera No vean eso Alto Esperen Esperen Eh Doctor ¿Qué pasó? Allá Adentro Estaba el cuerpo Del asesino Que estábamos buscando Y ya no está Es que Mira Les enseño Vengo Por acá Voy a hacer Los memoros niños Que les enseño Esto Mire Acá Estoy intentando Hacer un experimento Para ver Por qué lo hizo Y acá Mira Sigan Por acá Por acá abajo Hasta el fondo Lo metí Pero va a ser mejor Que no lo chequen Ah bueno Pues doctor Ya todo está En sus manos Ya nos podemos Ir Y saber que el asesino Ya no va a volver Sí Miren Encontré esto En sus bolsillos Esto Y miren Y Esto Ajá Y esto Y esto 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 Y unos doritos Que me dijo Que alguien se los dio Ah sí Ya se los Ah Eh Creo que Sí Eso era todo Lo que tenía Ya no puede agarrar Nada Estas armas Eh Acá Estoy poniendo Las de él Pues también Quiere que le den Mi arma Es que lo utilicé Para pues Ya sabe Si quiere Ok Y después Voy a hacer algo Con él ¿Saben? Tiki Ya sabe Tiki 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 ¿Saben? Ay creo que lo Que lo va A matar Doble Eh Bueno Como ya todo Está en sus manos No Corre 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 Hoy ¿Vieron esa ilusión? Pero bueno Creo que Doctor Confiamos en usted Ya sabe Cualquier cosa Somos vecinos Y pues Creo que Tú y Mateo Ya son como expertos ¿No? Si necesito algo ¿Les puedo decir Usted? Eh Yo y Mateo Ahora somos Uno 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 Dos Niños Bueno Tenemos Veinte Bueno No es que Estamos expertos Pero ya Vivimos En toda una noche De solo Capturar A un asesino Serial Estaba un poquito Loco Y Bueno Todos los asesinos Están locos Eh Pero bueno Ya Pues también Gracias a usted Doctor Y creo que Ya nos podemos ir Porque toda esta noche No dormimos Ok Y váyanse rápido Porque si no Sus papás Los van a regañar Ah Vivimos solos Pero ok Ah bueno Adiós Adiós doctor Mateo A ti no te pareces Un poco sospechoso Que el doctor Se haya llevado El cuerpo Apenas lo vea Bueno Igual Y son cosas De doctores Bueno Va a dormir Estuvimos Toda una noche Persiguiendo A un loco Con una hacha Y creo que Ya nos merecemos Una buena siesta Gracias Por ver Completa la película De un asesino Un poco amigable Dos Espero que Les haya gustado Esta pequeña Saga de películas De El asesino Loquito El asesino amigable Y pues bueno Eso Fue todo Si no han visto La parte No pueden verla Y nuevamente Gracias por quedarse Hasta el final De la película Si ustedes Siguieron esta saga Vieron la 1 y la 2 Recuerden dejar un like Y ya no nos queda Nada que decir A nosotros Que somos los Los actores El que está Al lado de mi Con un fantasmita Y con ropa azul Es Max Que en la película Se llamaba Mateo Y tenemos Aquí Al que hacía Los papeles Del doctor Del asesino Y De Y ya Que es Ruben Creo que Si ven videos Del canal Ya los conocerán A ellos dos Y pues yo soy Xavi Creo que es algo obvio Y también Tengo unos problemas A la película Porque Nuestros nombres De la película Eran De mí Y Max El nombre de Max De la película Era Mateo Y mi nombre Era Alec Pero en algunas escenas Yo le llamé Max Y yo tenía que llamar Mateo Y Max me llamó A mi Xavi Y me tenía que llamar Alec Pues fue una película Un poquito Improvisada Con algunas escenas malas Bueno así Están todas mis películas Pero aún así Les ponemos Mucho cariño Pero bueno Ya basta de De créditos Y eso fue todo Adiós A ver tío Me tienes harto Cállate No te mato por completo Porque Bueno Ahora ya Dime en serio ¿Por qué hiciste todo esto? Porque Solo quería Que mis amigos Me hagan caso Porque Para que tengo amigos Si puedo tener Tu dinero Ay pero ya ves Lo que te provocó Hacer eso Bueno ya no voy a Hablar más contigo Si vuelves a gritar Ya sabes Saquenme huele a pescado Ayuda Algún día Pensaré en sacarte Pero primero Tienes que cambiar ¿Entiendes? Ok Ya no lo volveré a hacer Pero sacame No nada Ya no lo volveré a hacer Me lo tienes que demostrar ¿Voy a que te sales? Bueno ven Sígueme 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 Te voy a escoltar Te voy a escoltar ¿Voy a dejarme agarrar un arma? No 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 Nada de déjame agarrar un arma Bueno la dejo aquí Sígueme Sígueme ¿Qué? Seguimos Ah bueno Súbete lentamente al carro Ok ¿Pasas un enfermero? ¿Qué carro tienes? Es que este es uno de Es el más chiquito de mi colección Y lo traigo por si disparas ¿Tengo más carros? Sí 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 tengo más carros Pero eso lo traigo por si disparas o algo Ah no Al hospital no Al hospital no Es que ya Es la costumbre La costumbre Si tú lo que quieres Espera pero yo te quité todo lo que tenías en tu bolsillo Ahí Bueno Como te decía Si tú lo que quieres es ser libre Tienes que seguirme Estoy viendo No ¡Alto! No te escapes Mira Si tú te escapas Voy a hacer esto Ok Ok venga Lo estoy vigilando Lo estoy vigilando Entre Entre Yo no soy experto ni nada Así que si quieres ser libre Tendrás que cumplir tu condena Un policía va a llegar en unos minutos Así que él te dirá De cuántos años Era tu condena Bueno Suerte en la cárcel Ok Sí Y pues bueno amigos También Otra vez Como lo hicimos en Cazafantasmas Bueno Los Cazadores de Fantasmas Es una parola de Cazafantasmas Pero bueno Ese no es el tema Felicidades a los que se quedaron en la escena Vos créditos Esperemos que este señorito de acá Sí cumpla su condena Que es de En 30 años 30 años está bastante bien para alguien Que mató a 5 personas Pero bueno Lo que ya nos están bombardeando Siempre nos bombardean las despedidas Entonces esta fue Esta es la despedida total Esperemos que aquí el señorito asesino Cumpla su condena Y gracias por ver esta saga de películas De un asesino un poco amigable Bueno Los delactores ya no tienen nada más que decir Suscríbanse para que me dejen salir más No, no lo vamos a dejar salir Bueno Eso fue todo Adiós Adiós